La final del 94, ¿no? Más o menos la de... ¿Contra quién era? ¿Que le ganaron la final ellos? ¿Vélez? ¿La intercontinental? Ah, claro. Ah, el Milan. Claro, tiene como 30 años ya eso, ¿no? Hay cosas que no se olvidan. No, y claro, sí, fue lo único que ganaron, ¿no? Pará, pero ustedes fueron campeones... Voy a salir a favor de Cristina. Ustedes fueron campeones en el 86 del mundo. Sí, no, está bien. Y ya está. Después jugaron contra Juventus y perdieron. Y fueron con Barcelona al Mundial del Club y dieron pena. Yo gané mucho más que eso, que fue Madrid. Bueno, sí, claramente. ¿Qué me importa el intercontinental? No, no, pero para Vélez, la intercontinental le ganó al Milan. Está bien. ¿Cuántos años pasaron? Al Milan de Arrigo Sachi era el mejor Milan de aquel momento. Mejor Milan. Mejor equipo del mundo. No seas un salame de Milan. Salame de Milan. Salame de Milan es bueno. Yo era muy hincha de Vélez en esa época, muy hincha de Vélez. ¿En serio? Y claro, porque no era... Viste que los equipos grandes, odiamos a los demás equipos grandes. Es así. Claro, es así. El ápico es con ellos. Va a sonar mal. Pero no, no es uno de los cinco. No, Vélez hizo mucho más competitivo después. Qué difícil. Y ahí es como ya la pica con Boca, con San Lorenzo. Es el que más creció en los últimos 20 años. Es el famoso equipo que vos querés que lo vaya bien porque es medio cochi. Entonces vos querés que... Sí, Bianchi cambió la historia. De Vélez y de Boca. Sí, sin duda. Boca nos debe a Bianchi. Sí, claramente. Y River. Sí. Porque River... Que me cae mal, Bianchi. El bambino Veira hizo un campañón en Boca. Sacó 49 puntos. Pasa que el River Ramón sacó 50. Por un punto lo echaron. Un equipazo. Un equipazo. Lo echaron a... Son dos mayores, el mandos, Asado, el Turu Flores... Pero todos jugaban en Vélez. Después cuando fueron al exterior, no les fue tan bien como en Vélez. Sí, bueno, Bianchi tampoco, en Roma... Sí. Lo que pasa es que hay momentos para... No le importa nada. Está con los sanguchitos. No. Es que hay momentos. Me siento un boludo. Para vos el Turu Asad era un buen delantero. Me siento como si estuvieran hablando en ruso. ¿Me entiendes? Osta, ¿eh? Y yo llego a un lugar donde hablan en ruso y digo... Pero Cristina sabe mucho más que vos. Sí, bueno. Porque ella es futbolera. Yo no entiendo nada. Él es nuestro hombre zen. No, no le gusta el fútbol. No nací con el don de la pasión. Siempre digo lo mismo. No nací con el don de la pasión. Me hubiera encantado mirar la tele y gritarle a la tele y decirle cómo estás jugando mal, no sé, Márcico y P... ¡Márcico! Entra por acá y metete por allá. Voy a entrar en el debate de si Messi es el mejor del mundo. ¿Por qué tiraste Márcico? Se me ocurrió recién, no sé. Me da bronca no tener pasión por el fútbol. Queremos ayudarte. No puedo, ya está. Sí, sí, es grave. Es cultural. No, es gravísimo. Mi viejo no miraba fútbol y no crecí. ¿Qué desata tu pasión sin hacer fútbol? Tiene el viejo así. Abuelo no miraba fútbol. Te voy a decir una cosa, mirá, un comentario de Virgo Nerd. Ahora en un rato... No lo puedo creer, Cris. Ahora en un rato van a presentar el nuevo sistema operativo de Apple. Y estoy así, che, ¿qué va a tener? Si va a tener alarmas, más cosas, inteligencia artificial. No puede ser tu pasión. El sistema operativo, ni siquiera el Apple. El sistema operativo. Estaba en una conferencia internacional, el Tim Cook que estuvo con Mila y iba a presentar el nuevo iOS. Y yo estoy con eso, mirando las novedades igual. Un gordo de Twitter, ¿viste? Eh, un gordo de Twitter. No sé qué decirle. Pero son fútboleros algunos gordos de Twitter. Siento que no tengo el lenguaje para contrarrestar esto. No, no, es que no, 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 no hay forma, no hay forma. A ver, milanesa con papas fritas. Me encanta, me encanta. Eso es una pasión. Vamos a una fibra humana. Eso es una pasión. Pero yo siento, ¿eh? Otra, otra. Dulce de leche. Me encanta, me encanta. Esos son comida. Todo lo que es comida. Una actividad. Muy primitivo. Una actividad. Y tirame... Remisa Seiza y me pone contento. Me gusta viajar, me gusta viajar. No digo para irme del país. Banshee Jumping. No hice nunca, pero tengo ganas. Tengo miedo que se corte la soga y terminar mal. Paddle, ¿no? Paddle jugué un tiempo. No, ahora no juego mucho. Judo hago, judo. Me divierte mucho hacer judo. El judo yo se lo banco. No, yo también. Si lo hace bien. Pero ¿ves peleas de judo en la tele? A veces. Miro mucho en Instagram. Juegos olímpicos. Cosas para aprender. No, no, no. No miro deportes, no consumo deportes. Pero el tema es, ¿viste? Cuando se agarra en entre barones. No me gusta el fútbol, nada más. Es gente transpirada que se agarra, ¿no? Sí, sí. ¿A qué jugabas de chico? ¿A los cowboys? No. A los ninjas. Todos mis compañeros jugaban al fútbol y yo me quedaba jugando con el profesor, boludeando una pelotita. De chiquito, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Ni siquiera para patear una pelota. Ya boludeabas entonces. Ya boludeabas. Pero no importa si sos malo. Podés ir a jugar igual y corres y pateas una pelota. No lo hice. De hecho, en otra radio jugaba con los pibes de la radio, iba a jugar al fútbol, pero no, 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 no lo encuentro el... Yo moría porque me dejé jugar con mis primos y mi hermana, porque eran todos varones. Claro, ahora no habría problema. Ahora es fútbol femenino. Sí, sí, yo he visto muchas chicas jugar en la calle. ¿No jugás? En este pase hago realidad. No, no sé. Te deberías probar, ¿eh? Es que probé, lo que pasa es que soy medio frágil. Cami, vos jugás, ¿no? Porta, pero jugás. Cami, fútbol femenino. Tenés que ver en la cuenta de Cintia Fernández, tenés que ver a las hijas. Las hijas de Cintia Fernández. Las mellizas son mejor... ¿Qué edad tienen? No, tienen... Ah, nenita, son mejor que el papá, que de Federico. Son mejores que el papá, fijate. Federico jugaba bien. Sí, jugaba muy bien, pero bueno. Pero no les llegaba a todas, ¿no? Pero las ves jugar y son este... Y bueno, son las hijas de Federico, escuchame, un crack de huracán. No, y que aparte ya crecieron jugando a la pelota, eso hace toda la diferencia. Hoy hay muchas chicas que ya de... Digo, en el club que voy yo, a Cobaja, hay muchas chicas que... Que juegan, claro. No, y aparte está el torneo, pero aparte alquilan canchas, vos ves la cancha de fútbol 5, que era antes de hombre, está lleno de chicas. Lo que sí hay que decir que no hay un mercado para el fútbol femenino. Ah, bueno, pero es algo... En Argentina. En Estados Unidos la rompe toda. En Estados Unidos, en Europa... Y no hay cambio de camisetas tampoco. No. Pero eso te interesa un poquito más. ¿Está bien? 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 ¿Está bien en bikini, claro? La camiseta. Claro. ¿Hay un fetiche con las mujeres que juegan en el fútbol o no? La verdad que no. No, no, para mí no. ¿A quién le pregunta? No, vos dijiste lo de cambio de camiseta. No, no, pues están vestidas como, digamos, no. No. No, pero entiendo que te tenés que fajar un poquito porque te... Por el pecho, sobre todo, te pueden golpear. Claro, sí. Tengo una amiga que una vez se golpeó le dieron un pelotazo horrible y tenía un toro de mató. Las Lola, sí. Claro, los testículos también duele. Bueno, pero nosotros no tenemos. Es difícil que te peguen los testículos a veces a sarquilo. Mucho más expuesto. Claro. Es todo un tema. ¿Viste lo que son las perades en futsal? Sí. Es un fusilamiento. Escuchame, ¿y qué deporte haces vos? No, yo hago fitness. Fitness. Sí, me gusta. ¿Crofit o gimnasio? No, gimnasio. Gimnasio. Me gusta más que los deportes colectivos. Nunca fui de deportes colectivos. Me gusta... Pero son más divertidos los deportes colectivos. ¿Aeróbico no haces nada? Sí, hago aeróbico. En el gimnasio. Corro y algo de functional que también puede ser un poquito más aeróbico. Muy bien. Pero lo que hago es tres veces por semana, sí o sí. ¿Hacés con las soguitas, así? No, ese no. Pero ese ejercicio es buenísimo. Sí, sí. Te rompe todo. Dicen que es lo más completo. Mirá, es entrenamiento de boxeo. Acá me están invitando a futbols mayores 40. Yo tengo 38, imagínate, ¿no? Me mandaron el reglamento. Atención con esto. A ver. Respeto y camaradería. Todos los jugadores deben comportarse con respeto hacia sus compañeros. ¿Eso dónde es? ¿En un club? En ACOA. En tu club. En todo momento. El objetivo es disfrutar y fomentar la amistad. Bien. Juego limpio. Digo vos que pegás. No se permite el juego brusco ni las faltas intencionales. Entradas duras y los contactos físicos excesivos están prohibidos. Duración del partido. 22 minutos. El partido se juega en dos tiempos de 20 minutos. Cada uno con un descanso de 5 minutos entre ambos. Está bien. ¿Fútbol 11 o fútbol 5? No, fútbol 5. Eso es entre 40 y 90, ¿no? O es de 40 a 60, ponen 40 a 50. No, no, 40 libre. Mayor de 40. El tema que ahí, si vos estás haciendo alguna actividad física que te tenga en estado, yo te digo, dale, anda. Claro. El problema es cuando vos, sin estar haciendo nada, te largás a un... Te rompe la rodilla. Pero vos jugás al padel ahora, tenés actividad. Yo juego padel, sí, sí. Hace dos años, no, era una larga. Yo arranco de la nada a jugar fútbol, me rompo todo. Lo que pasa es que... Por ejemplo, el jugar al padel no te entrena, lo que vos tenés que hacer es algo que te entrene para poder jugar, porque si no te rompes. Te rompes. Pero pensá que yo ni hasta hace mucho no hacía nada, de no hacer nada, toda la semana jugar a algo. No, no sabés el... Ah, claro. Pero el hacer algo no es el deporte competitivo. Tenés que hacer algo para bancarte el deporte competitivo. Claro, me estás matando. Me estás matando, ¿no? No, en serio. No, pero a mí me quiere ayudar y vos matame. Me estás uniendo. Sí, lo estoy tratando de defender. No, te estás haciendo una sugerencia, claro. Él está siendo populista y yo no. Eh, Wallman es arquero, ¿vos sabías eso, no? Así como... Ataja todas. ¿Por qué le ponen eso? Es un gran arquero de Caima. Futsal. O sea, ya por la edad es futsal. ¿No lo ves? ¿La ves? No, la verdad que no me lo imaginaba. Me han elegido un par de veces figura del partido. Muy bien. No quiero hablar bien de mí, porque no corres. No, no ves deportivo, ¿no? A nosotros nos tenés como cuatro... No, para nada. No, a Daniel sí lo veo. Yo soy arquero también. Sí. Y la... No le gusta correr. Todos queremos hacer el gol. ¿Qué es lo que motiva al arquero? El arquero es lo más divertido. Igual yo arranqué la mitad de la cancha, después fui de dos y después si no iba al arco tenía que ir detrás de la tribuna. Me gustó el... Todos queremos hacer el gol, ¿eh? Si hay un psicólogo escuchando ahí, muy competitiva. Sí, yo sí. No hay mayor placer para el arquero que evitarlo. Claro. Y en los tiros penal es donde se juegan la gloria. Hay mucha presión. Ahí el gol se cuenta al revés. Lo esperaba y no tiene nada para parar. Una vez me dijo Boicochea que a él lo estimulaban los insultos de la tribuna. Uf. Que cuanto más lo insultaban... Muy retorcido. Más quería... Chilaber. Chilaber pensaba lo mismo. Milley. Milley contó en el documental que lo puteaban cuando era arquero y le gustaba. A mí a él le gusta que lo puteen. Sí. Sí. Y sí. Lo alimenta. Sí. Bueno, esta semana tiene que atajar varias. ¡Vamos! Hay gente que le gusta que lo insulten, ¿no? Es divertido. Pero es interesante la mente del arquero. A mí me divierte. Yo, por ejemplo, cuando me peleo en las redes sociales y me putean, me divierto. Es más, le contesto. ¿Pero qué es lo divertido que alguien te insulte? Porque pierde energía insultando a mí. Y a mí lo que me genera es cagarme de risa. A vos te resbala. Claro, no. Que a mí me hace reír. Lo debilitás cuando transformar su insulto en algo que te... Claro. Para mí es irrelevante, me hace reír. Y es más, yo a veces le contesto. Que te resbala, digamos. Claro. ¿A vos no te molesta que te insulten? No, al contrario. No, no, sí, me putean, me putean. Pero no, no, cero, cero. Me tiene sin cuenta. Si me putean mis amigos, la gente que quiero, que me conoces, sí. Sí, sí, claro. Si me putean desconocidos. Estamos hablando de la gente de Twitter. Pero es que ya tiene que ser como parte de la geografía. Sí, totalmente. Sí, claro. Hay que metabolizarlo. Es muy fácil, además, hoy putear a alguien. Sí, ya fue. Si sos un desconocido. Claro, claro. El anonimato, ¿no? La cobardía. Hay que quitarles el poder ignorándolos. Coincido. Muchos buscan amor, en verdad. Te putean porque quieren que les respondas y todo eso. En serio. O que le des vida. Está medido, claro. Sí, sí, sí. Le das vida. Ah, estás buscando que vos... A mí me han escrito... Sos un reverendo y... ¿Qué te pasa, maestro? ¿Necesitas algo? No, es que en verdad me da bronca que no me respondas. Yo te quería decir. Claro, era porque no le contestabas. Cuando le contestás, arrugan. No, no sé si arrugan, pero... No, no, pero, claro. En el fondo querían... Sí, pero son pocos, así te digo, ¿eh? Porque en realidad están buscando que vos les des vida. Porque el tipo, si logra que vos le contestes... Eso es verdad, obvio. Es un genio porque te tocó, ¿viste? Sí, eso es verdad. Bueno, te dejamos sanguchito. Nos trajo Tarico sanguchito por su cumple. Cumplió ayer. Espero que hoy lo saludes en el paso. No, ya es lo que es la torta. Está bien. ¿Estás para tanto, era? No, no, es buenísimo, buenísimo. No lo comiste, es espectacular. Llegate una porción. No, no, ahora tengo que almorzar. Si como eso, ahora no almuerzo. Llegate la. Le di a las empanadas, ¿viste? Le di a las empanadas, está mal. No, no, ¿querés la torta? No, no. ¿Podés traer tamales un lunes? ¿Cómo, cómo? ¿Podés traer tamales algún día? ¿Tamales? Es que eso hay que comerlo en Tucumán. Claro. ¿Por qué? Si lo venden congelados en el free shop. No. ¿Cómo vas a comer congelados? Explica, dale, por Dios. No, qué burro. No, no, no. No los puede traer de allá. No, hay cosas que necesitan su contexto. Cuando haces migración es una cajita de tamales, viene bien. No, no, no es lo mismo. Escuchá lo que dices. No lo logré. Las cosas van en contexto. Hay cosas que te las resuelve el sistema operativo y cosas que no. Lo que está diciendo Tamal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!